Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Tengan todos muy buenos días Nos alegra mucho poder estar hoy conectados con cada uno de ustedes Celebrando el gran banquete de la Eucaristía Enviamos un saludo muy especial a todas las personas enfermas o convalescientes en sus casas o en los hospitales Qué bueno que estén aquí con nosotros a través de esta transmisión para darle gracias al Señor por la vida que todavía nos regala Yo los quiero invitar a que el día de hoy vamos a orar por la paz de nuestro país Y vamos a entregarle al Señor sobre todo nuestros corazones Para que nunca entren en guerra sino que siempre estén entregados a su amor Por eso, para poder cultivar la paz Vamos a reconocer nuestros pecados Vamos a reconciliarnos con Dios Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos O Dios que revelaste que serán llamados hijos tuyos Quienes trabajan por la paz Concédenos instaurar aquella justicia sin interrupción Que es lo único que garantiza una paz firme y verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que no pasará más por ti el perverso Si acabó la destrucción Pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y Israel Los desoladores lo habían asolado Habían destrozado sus armientos Hay de la ciudad sanguinaria Toda ella era mentira Llena de rapiña Insaciable de botín Ruido del ático Estrépito de ruedas Galope de caballos Brincos de carro Asalto de caballería Brillo de espadas Fulgor de lanzas Herido sin cuento Montones de muertos Cadáveres sin fin Tropiezan en cadáveres Echaré sobre ti inmundicias Te deshonraré públicamente Todo el que te vea Huirá de ti diciendo Nínive está devastada ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré Quien te consuele? Palabra de Dios Yo doy la muerte y la vida Yo doy la muerte y la vida El día de su ruina se acerca Y se precipita su destino El Señor hará justicia a su pueblo Y tendrá piedad de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora miren Soy yo Solo yo Y no hay Dios fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo hiero y yo curo Yo doy la muerte y la vida Cuando afile el rayo de mi espada Y empuñe en mi mano el juicio Tomaré venganza de mis enemigos Y daré su paga a los que me aborrecen Yo doy la muerte y la vida Cristo dijo que quien llora Su consuelo encontrará Quien es pobre y el que sufre Será libre y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Y empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierre las entrañas Ni el calor del corazón Busca pronto en tus recuerdos La palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por mí La encontrará Pues de qué le servirá a un hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma O qué podrá dar para recobrarla Porque el Hijo del Hombre vendrá Con la gloria de su Padre Entre sus ángeles Y entonces pagará a cada uno Según su conducta En verdad les digo Que algunos de los aquí presentes No gustarán la muerte Hasta que vean al Hijo del Hombre En su reino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Durante estos días Hemos venido leyendo El Evangelio de San Mateo Lo leeremos durante la semana Por lo menos Durante 15 días más Hasta poderlo completar Y pasar a otro Y trae hoy la liturgia De la palabra Para nosotros hoy Una pregunta O quizás Una cuestión Que para nosotros Es muy importante Y que vale la pena Que nosotros Nos podamos realizar hoy Y es Nosotros En qué estamos Gastando nuestra vida El Señor Ha querido instruir A sus discípulos Y les está dando A entender Que hay más alegría O más felicidad Cuando nosotros Somos capaces De renunciar A algunas cosas Que cuando las queremos Asumir Hoy Muchos de nosotros Hemos gastado La vida En muchas cosas A veces La hemos gastado En una empresa Que después De muchos años De trabajo Quizás no hemos recibido La misma recompensa Que nosotros esperábamos Hemos gastado Hemos gastado Quizás nuestra vida Cuidando a algún familiar Sea a nuestros hijos O a nuestros padres Pero de pronto Por cosas del destino Al finalizar nuestro trabajo Nos hemos dado cuenta Que quizás No recibimos La retribución O la alegría Que estábamos esperando Así Podemos tener Algo muy claro Muchas veces Nosotros Gastamos nuestra vida En cosas Que no nos llevan A la felicidad Nuestra vida Nuestro cuerpo Nuestra fisonomía Todo lo que nos hace Ser quienes somos Está configurado De tal manera Que cada uno De nosotros Estamos llamados A entregar la vida A gastarnos Por el otro Pero a veces Cuando nos gastamos Y nos desgastamos Nos damos cuenta Que de pronto Terminamos En el sinsentido Y en la infelicidad Por eso Para nosotros Poder entender Cómo gastar Verdaderamente Nuestra vida Y cómo obtener De ella Una verdadera riqueza Tenemos que tener En cuenta Por lo menos Dos cosas Que nos regala Hoy la palabra De Dios Y lo primero Es que tenemos Que aprender A entregar La vida Sin esperar Nada a cambio Nosotros somos Muy dado Al interés Al tú me das Y yo te doy Pero cuando Nosotros entendemos Que gastar Nuestra vida Es gastarla Entregándonos Al otro De una manera Generosa Sin esperar Nada a cambio Descubrimos Que nuestra vida Empieza a tomar Sentido Por eso Lo primero Que nosotros Tenemos que entender Y aprender De Jesús Es a desgastarnos De una manera Gratuita Y desinteresada Y desinteresada Y lo segundo Es que tenemos Que aprender A gastar Nuestra vida Por Dios Cada uno De nosotros Nos hemos desgastado En muchas cosas Y cuando Gastamos nuestra vida En cosas materiales Nos damos cuenta Que esto No nos lleva A nada Que nos dejan El vacío Que incluso Caemos nosotros En situaciones Que nos dejan En tristeza En angustia Y en soledad Pero cuando Nosotros Somos capaces De gastar Nuestra vida Por Dios Nuestra vida Empieza a ser Diferente Nuestro horizonte Se pinta De colores Y nuestro corazón Empieza a tener Verdadera felicidad O la invitación De esta celebración Es que empecemos A gastar Nuestra vida Por Dios En Él Nada queda Sin paga En Él Todo toma Sentido En Dios Todo se convierte En felicidad Que bueno Que miráramos El ejemplo De tantas personas Que han sido Capaz de desgastarse A lo largo De los años Como la madre Teresa de Calcuta Como lo hizo San Francisco De Asís Una más cerquita Como lo hizo La madre Laura Que se gastó En la selva Por sus indios Que bueno Que hoy nosotros Aprendiéramos A desgastarnos También Pero a desgastarnos Con sentido Cuando nuestra vida Que se entrega Nuestro trabajo Que se sacrifica Tiene a Dios En medio Ya es diferente Pero entonces Muchos de ustedes Podrán preguntar Pero padre ¿Cómo me puedo Desgastar yo Si yo trabajo Barriendo en las calles Vendiendo helado En una tienda En una empresa ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando mi trabajo Se convierte En una forma De servir Y de testimoniar A Dios Ya es diferente Cuando yo hago Las cosas Simplemente Por una retribución Económica En ese momento Mi vida puede Caer en el Sin sentido Que bueno Que bueno Que cada uno De nosotros Aprendiera A gastar Su vida En medio De lo que hace Entregándole Su corazón A Dios Y para terminar Una imagen Muy sencilla Pensemos En una madre Que después De pasar Muchos años Se encuentra En una cama A punto De morir Y muere En paz Porque toda su vida La desgastó Por su familia Aunque de pronto Uno de sus hijos Le haya salido Descarriado Que bueno Que nosotros Podamos algún día Terminar nuestra vida Así En paz Después de haberle Dicho al Señor Señor Aquí estoy He desgastado Mi vida por ti Ahora por favor Recibeme en tus manos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Para lavarte a ti, hoy solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar. Como ofrenda de amor, hoy solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar. Como ofrenda de amor. Como ofrenda de amor. Como ofrenda de amor, hoy solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar. Como ofrenda de amor. 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 Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en la tierra. En otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio. Señor, ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con la verdad, tú te vas a estar. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. 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 Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías que te alcanzara mi voz. Amén. 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 Amén.